Pasa papapita Pasa papapita Mira como me voy multiplicar Dúmeros que no paran a contar Cada vez que subo en mi lugar Mi poder sigue subir y brillar Me siento como estrella Voy a volar desde cero hasta mil más allá Nunca data sigo mirar mi plan No es lo grande sin pensar en nada Uno más uno, ella pega Dos por dos nunca frena Multiplicando todas mis penas Sigo fuerte, no hay condena Todo lo que todo se expande Con cada número más grande La fórmula está en mi mente No hay límites, estoy persistente Pasa papapita Pasa papapita Pasa papapita Pasa papapita Pasa papapita Pasa papapita Desde mi laberina Desde el infinito Mi corazón sigue este ritmo Llámate el culo, tiene sentido Con cada paso me siento vivo Uno más uno, Se pillan Dos por dos nunca frena Multiplicando todas mis penas Sigo fuerte, no hay condena Tanto lo que su voz expande Con cada nombre lo más grande La fórmula está en mi mente No hay límite, sé persistente La 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 vidas 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 Las piedritas, las piedritas 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 Las piedritas Las piedritas, 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 las piedritas, las piedritas Uno más uno se trena, dos por dos nunca frena Multiplicando todas mis penas, sigo fuerte no hay condena Todo lo que tomo se expande, cumple cada número más grande La fórmula está en mi mente, no hay límite, estoy persistente La la benitas, la la benitas La la benitas, la benitas La la benitas ¡Suscríbete al canal!